Dime dónde estamos, habla aquí con el amigo, dónde estamos, dónde estamos? En el restaurante turístico Valle Durmiente. ¿Restaurante turístico Valle Durmiente? Para que traigas a la gente que viene para Venezuela. No le vas a encontrar todos los productos de la selva. Tenemos la casa de encima y la carta, ahí están los turis, ahí están los juanes, los tacachos con cecina, la palometa, la ensalada de Chonta, con tajadita y plátano verde ahora mismo. ¿Listo? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe Zúrich? A rayos. No, no, no le encuentro un sabor así. Como a huevos fritos, como a huevos fritos así. Vuelan así. Deliciosa. Deliciosa. ¿Sabe cómo? Huevos fritos. Y gorditas. Y gorditas. Gorditas, gorditas. Un poquito de plátano para pasar. No. No sabe a nada, sabe a huevos fritos. Mira. Sabe a huevos fritos. ¿Lo quieren probar? ¿Quieren probar? Un ajusto. No, pero sin la cabeza. Ah, sin la cabeza. Imposible. 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 No es posible. Eso es lo primero que entra. No, pero más poquito. Dale pues. No tiene nada de mano. Mira, mira. Fílmala. 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 No lo huele. Métale de una vez. No, no es nada del otro mundo. Dale Miguel. Dale Miguel. No. 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 No me haga para grabar. No me haga para grabar. No. No. ¡Pone video! Ya está. Miguel va a probar. El churri. Ahora una telfina y quince kilos. Está grabando. Mira. Mira. Aquí está. Aquí está. uno completo, me están hecho sin cabeza. No va, no estaba grabando ahí. Estaba grabando. Ah, bueno, Miguelito se va a comer un zuri, que son gusanos de palma, un pedacito, nada más que le de un pedacito. Voy a probar ahí. ¿A qué sabe esa vaina? ¿A qué le siente tu sabor? Nema. La ñema frita, más nada. Sí, es verdad, no sabe. Va a probar. Tú, ya, terminé grabando. Dale pausa.